Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Veo que hay público de izquierda, ¿eh? Veo que hay público de izquierda, los que vinieron a ver a los bunkers, estuvimos con Iyapu, así que, ¿qué mejor que hacer un humor? ¿Qué hacer mejor humor? Ahora, yo les prometo que voy a hacer un humor transversal, voy a tocar todos los temas. Así que, a ver, podemos hablar de Polici, podemos hablar de Catalina Pérez, de las 52 fundaciones, de los más de los 32 mil millones de pesos perdidos, de las metidas de pata de Boris, de las metidas de pata del gobierno, podemos hablar de la seguridad, de los asesinatos, pero ¿saben qué? Hablemos de algo muy interesante, de la robotina. La robotina es un caso que nadie ha tocado. Ah, y hablemos de Macario también. Claro, pues yo soy transversal, yo soy transversal. Para mí me gusta hablar de los temas que me hacen reír cuando me conviene, porque ni tonto voy a hablar de la Polici, ni tonto voy a hablar de la Catalina Pérez. Así que, hablemos de un chiste que no se ha contado a nadie. La robotina se robó la plata, le gusta vestir de rosado, y su marido es un flojo mierda. Ven, si yo sabía, yo sabía. Y hablemos de Oric. ¿Qué cosas podemos hablar de Oric, a ver? Hablemos de Oric. Que es un flojo, que es caído al fraco, a la botella, que anda con el cierre abajo, que anda con el pantalón, con el pantalón ahí, con los zapatos rotos, que ateo pero siempre anda rezando. No, no, eslar esas cosas. Hablemos de que es joven. Hablemos de que es un presidente joven. ¿Ah? Y reámonos de los pacos. Reámonos de los pacos. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Claro, porque somos pura gente de izquierda. Y yo sé que me ayudan con lo que diga. Soy re fome. Soy re fome. Me hicieron pebre en las redes sociales. Pero no importa, porque como el público es de izquierda, aquí la rompo. Así que hagamos pebre a los pacos y reámonos de la vieja que murió. Reámonos de la vieja que murió. ¿Ustedes saben qué vieja es? Y además, hablemos de la constitución. Hablemos de la constitución porque a mí me encantaba la constitución. Y lo mejor de todo, hablemos de las marchas. Y como las marchas no le gustaba a mi hijo, mi hijo es facho. Entonces vamos a hablar en contra de las marchas. Y vamos a hablar... Perdón, a favor de las marchas. Vamos a hablar en contra de los fachos. Y vamos a hablar en contra de los cuicos. Oye, los cuicos que son desagradables, ¿eh? Que son desagradables. Y la robotina también. Y esa es mi rutina, pues, amigo. Esa es mi rutina. Esa es mi rutina. Así que espero mi gaviota. Ven, humor transversal. Sin ningún garabato con los pacos culiados. ¡Ja, ja, ja, ja!